¿Cómo están banda? Quisiera mandar un saludo a todos los que me han apoyado mandando mensajes de lo que tengo que hacer. Ahorita sigo en la parte de la serpiente, voy a ver si la puedo pasar ya esta ocasión. Un saludo para Sekiro Latinoamérica que son un grupo que me ha apoyado mucho con mensajes. Me dijeron que utilicé el sigilo y tratara de evadiar la víbora lo más que pudiera. Ahorita me agarré pegándole y fue muy mala idea. Bueno, creo que tengo que llegar a aquel castillo con lo que me andaban diciendo. Es que voy a tratar de llegar brincando como chango, así como me dijeron. Ay, güey, la verdad no quiero intentarlo, pero ahí vamos. Este es como mi tercer o cuarto intento, no me acuerdo. Yo pensé que tenía que conseguir algún item antes de ir con la culebra. Pero vamos. Creo que la culebra sale más o menos por las matitas que están aquí. No mames, mejor me devuelvo con el monje. No mames. A ver, a ver, a ver. Hay que brincar y correr porque te ataca en cuanto caes allá. Así es que, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Ese es un verdadero. Ahí se queda atorado atacando. Así es que puedo correr para acá. Buscar las segundas matitas. Irme por este caminito. Y llego a esta pared. Aquí en la pared ya no supe qué hacer, la verdad, ahorita. Voy a tratar de seguir hacia la derecha, pero no encontré camino. Ya llegó, 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 llegó. Ay, güey. No te muevas, esponja, no te muevas. A ver, voy a irme por ese camino ahí donde está ese como templo chiquito. Ah, creo que no me ataca si estoy pegado al muro, ¿no? Bueno. Ahí te voy, San Pedro. A las tres. Una, dos, tres. ¡Sámonos! ¡No! ¡Ah, güey, no mames! ¡Cómo me vio! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah, no! ¡Ah, güey, cómo baja, güey! A ver, voy a irme para el lado que está ella. A lo mejor yo estoy yendo para el lado contrario. A ver si estoy subiendo por aquí. ¡Ay, no, no hay camino! Ni a dónde colgarme, ni nada. ¡Oh, rayos! Ahí está la... Bueno, me voy a ir por acá. Me voy a subir la vida porque de un golpe me va a matar. Y voy a tratar de salir corriendo disparado para allá otra vez. Ahí va. Una, dos, tres. ¡Unos! Bien. Estuvo aquí. ¡Bring! ¡Ay, me ataca! ¿Y aquí para dónde? ¿Es más para arriba? ¡No, no, no! ¡Es para el otro lado! ¡Ando bien atorado! ¡Ah, es para acá! ¡Ok! Ya vi que hay unos templos ahí. ¡Ah! A ver. ¡Corro, corro, 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 corro! Parece que se quedó atacando en la entrada. Y me voy con un sencillo por aquí. Porque no voy a hacer que me ataque ya en lo último de aquí. No hay que asomar la cabeza porque siento que me va a atacar. ¡Ah, mira! Ahí está el castillo. A ver. Esto me recuerda mucho. El juego de lombra de araña. Vamos por aquí. No sé si me voy a seguir la serpiente. Voy a correr por el muro. ¿Quién nos escucha? Es que creo que ya no me ataque en esta parte. A ver, vamos a ver qué hay aquí arriba. ¿Qué hay aquí arriba? Ah, otro campamento. ¿O es el mismo? Me devolví. Se parece mucho al campamento en el que vengo. ¡Ay! Bueno. A ver, vamos a tratar de subir. Se escucha un enemigo. Ahí está, ok. Es de los grandotes, de los que camina así como muy lento. Ay, como que se está insolando. Como que viene deshidratado. Viene agarrando el ojo y la cabeza. Bueno, voy a tratar de matarlo con sigilo. Para poder explorar. Bueno, ya me veo el tirador. Ve a tratar de matar el tirador rápido. ¡Toma! Y ahorita voy a ver qué tanto hay en este campamento. Espero no haberme devuelto, eh. La verdad se parece mucho al campamento del que vengo. A ver. Está bien. Este dulce es muy bueno. Es de lo que me ayudan a cuidar la postura. Uy, son dos por este lado. Mejor voy a rodear. Ahí hay otro tirador de aquel lado. A ver si lo puedo matar con sigilo. Bien. Ahora me voy por aquí. Creo que puedan vestirlos por la espalda. A ver. Bueno. Ya no hay de otra. Ya se acabó el sigilo. ¡Ah! No sé por qué he batallado mucho para hacerles el counter a estos. Pese a que siempre alcanzo a ver el golpe. No sé. Tienen un bono contra mí esos personajes. A ver. Vamos a agarrar todo lo que está aquí. Bien. Aún no descubro cómo usar los monederos. Eso sé. Si alguien sabe ahí que me deje en los comentarios. Por favor. No sé si los tenga que vender. O son objetos para alguien. Ay. No puedo subir por aquí. A ver. Por la viga. Ahí. Ahí está. Quiero ver lo que hay. Ah mira. Un recuerdo. Bueno. Por mientras aquí quedó el pedazo de la serpiente gente. Voy a seguir explorando a ver cómo me va. Ahí les tengo noticias de lo que pase.